nuevo estímulo económico el segundo paquete económico vamos a discutir eso hoy en el su canal matica de plata voy a manejar este vídeo como si fuese un live por la sencilla razón de que he intentado ya tres veces hoy july 23 tratar de tratar de hacer este vídeo live desde la casa y no he podido yo no sé si es que la conexión de internet no está funcionando o es que a esta hora hay mucho tráfico de ahora que no tengo la menor idea entonces voy a manejar este vídeo como si fuese un vídeo live porque ya eso era lo que había preparado vamos a conversar acerca del nuevo estímulo económico el nuevo paquete económico el segundo cheque qué es lo que está pasando ok y como le estoy diciendo voy a manejar esto como si fuese un live quiero analizar hoy 23 porque se suponía que ya para el día de hoy hubiésemos tenido que tener una respuesta teníamos que ya tener una respuesta o por lo menos un paquete una propuesta por parte del partido republicano cosa que no se ha dado señores y señores no debe ser noticia extraña o foránea para ustedes dos fact de que el partido republicano está severamente para este tema particularmente severamente dividido no fracturado pero dividido ok quiero hablar quiero antes de comenzar y decirles qué es lo que ya estamos seguros que van a dar quiero comenzar hablando de mitch mcconnell porque me parece sumamente interesante el papel de que está jugando mitch mcconnell aquí yo en lo personal en lo personal lo tenía como la persona negativa como la persona mala de este cuento el cuando originalmente salió y se estuvo conversando acerca de una de un segundo segundo paquete el este fue muy vocero fue muy muy eso fue muy blunt y dijo no aquí no se va a dar más de un trillón trump quiere 2.5 que se olviden los demócratas también están locos lo vi muy trancado lo vi muy cerrado a cualquier cosa que fuese flexible pero me estoy dando cuenta de que mitch mcconnell yo creo que en todo este cuento más bien en ser el vez de ser el malo de la película es el bueno y les voy a decir por qué ha habido mucho debate porque los republicanos quieren sacar una propuesta inicial una base una plataforma en la cual se puede ir armando después más adelante ok entonces por qué es interesante esto y ya vamos a hablar de qué es lo que viene esta plataforma qué es lo que viene en esta propuesta inicial mitch mcconnell lo está haciendo de esta manera por dos razones ok la primera razón súper interesante es de que él quiere que los chairs de cada comer y den una propuesta de su opinión acerca de qué es lo que se debería de dar para este segundo paquete económico a cada sector que cada chero representa interesante porque porque está dividiendo el riesgo quiero que quiero que quiero que quiero que aprendamos a analizar si vamos a ser latinos y tenemos derecho a votar los eeuu tenemos que aprender a analizar y ya yo voy a ir a lo que ya voy a ir a lo que muchos quieren que es dime cuánto es quiero saber el cheque está más preocupados por la zanahoria que por el palo con el que están pegando en la cabeza ok número uno número dos mitch mcconnell pudo conseguir mayor apoyo de los senadores antiguos y con poder de decisión para hacer una propuesta así tenemos que entender algo señores esto no es simplemente como he visto muchos comentarios en muchos otros videos de muchas otras personas muy buenos videos mucha mucho de colegas no sé si llamar los colegas bueno yo no soy youtuber ellos tampoco me imagino que saben como youtuber pero más que todo como analistas he visto muchos comentarios las personas que dicen pero porque no firman un cheque pero que se esperan claro como no les interesa como ellos no les hace falta señores entiendan que esto no es simplemente firmar un cheque y mandar plata eso no funciona así ni aquí ni en pekín ok entonces mccano consiguió la manera de poder conseguir este apoyo es haciendo una propuesta inicial en la cual se va a ir montando otras propuestas que ofrecen cuál es la propuesta inicial de el partido republicano que es completamente distinta a la casa blanca número uno se va a dar un trillón de dólares cómo se va a repartir ese trillón de dólares y yo lo tengo anotado aquí porque obviamente estaba preparado para explicar esto de una manera completamente distinta ese trillón de dólares se va a repartir con un cheque de mil doscientos dólares para todas las personas que recibieron cheque la última vez ok más 500 dólares por cada dependiente por cada dependiente ok la propuesta de la pregunta del millón de dólares y es aquí donde yo le digo ustedes por eso es que tienen que seguir el canal hace unos días yo puse en la parte de community un recordatorio y les dije recuerden que el último día de taxes para el 2019 la extensión es de july 15 no sé cuántos de ustedes lo habrán visto este mensaje para aquellas personas que son ssa y ssdi si usted hizo su cheque si usted hizo sus tax return este último este hasta el 15 de july usted debería de recibir su cheque ok presten atención por eso es que uno les dice suscríbase denle a la campanita no es para que uno se haga millonario porque obviamente uno ni me hace i mean that's ridiculous yo les puedo enseñar un día de esto lo que lo que los que los youtube anyway whatever uno les dice estas cosas para que estén pendientes july 15 era el último día para que aquellas personas que no habían hecho los taxes pudieran hacerlo ssis sdi personas recipients de este tipo de subsidio del gobierno tenían la oportunidad de poder hacer un easy tax return hasta el 15 de july si usted lo hizo usted recibe su cheque importante ok so 1200 dólares 500 para cada dependiente ok estamos hablando también de hoy ya les hice mención de los ssdi ss recipients ok para quien más va el dinero colegios y day cares bastante importante porque we can't go back to work si no hay quien nos cuida a los niños por lo menos en mi casa si no hay quien nos cuida a los niños no podemos volver a trabajar bastante importante el sector salud quiero hacer una pequeña pausa aquí porque una de las propuestas que había y por eso es que se llamaba el heroes act era que se le diera un dinero a las personas que estaban en primera fila a las personas que trabajaban en el sector salud a las personas que trabajaban en supermercados según esta propuesta según lo que se ha escuchado del partido republicano va a haber un paquete o va a haber un cheque para el sector salud pero única y exclusivamente por develop research and development para una vacuna es decir que van a meterle más dinero para que haya una propuesta para una vacuna ok y van a dar más dinero exclusivamente para ya les voy a decir para no equivocarme y no meter la pata como quien dice aquí donde está y ve para expandir la cantidad de pruebas necesarias que se están porque hay ahorita hay un delay en las pruebas entonces ellos quieren speed up ellos quieren aumentar la velocidad con la cual se están haciendo las pruebas payment protection plan bastante importante en este paquete se está haciendo una propuesta para aquellas empresas menores de 300 empleados super grande esto ¿por qué? porque en el primer estímulo económico hubieron empresas no sé si ustedes recuerdan Ruth Chris una de las empresas de uno de los stakes house más grandes aquí en los Estados Unidos famosos Ruth Chris terminó recibiendo 2 millones de dólares ellos no necesitaban esa plata entonces para este segundo paquete se está buscando de que empresas de menor de 300 empleados puedan recibir o aplicar para un préstamo por el cual no van a tener que pagar no van a tener que devolver si contratan más gente eso es bastante grande porque se empezarían a abrir nuevos empleos dentro de este paquete económico también se está preparando una propuesta no económica sino una propuesta legal en la cual cualquier empresa que abra cualquier empresa que reactive sus operaciones no pueda ser demandada ni por empleados ni por personas visitantes o personas que utilizan ese producto eso es grande eso es grande señores de esto no vamos a salir en mi opinión personal de esto no vamos a salir tirándole dinero al problema ¿ok? tenemos que reactivarnos yo sé que es difícil yo sé que es duro analicemos la cantidad de pruebas que hay la tasa de mortalidad que hay yo sé que en algunos estados es mayor pero también tenemos que entender que en algunos estados la mayoría de las personas que estamos viendo que están pasando que están contribuyendo a esa tasa de mortalidad son personas que tienen múltiples problemas múltiples condiciones entonces tenemos que tener una perspectiva de lo que está pasando ¿ok? no me quiero separar mucho como les dije esto estaba preparado para hacer un live ¿qué más? a ver ok vamos a hablar algo súper importante es el estamos a 23 de julio el unemployment esto ha sido un tema de ir y venir y aquí es donde está la mayoría de la división dentro del partido republicano el unemployment ya no van a ser 600 dólares el unemployment va a pasar a ser un 70% de lo que estabas ganando ¿ok? sumamente importante ¿dónde está el punto de quiebre? que dentro de este trillón de dólares por lo menos ahorita de manera inicial estados que habían mal versado fondos antes de COVID-19 y los han llamado de frente New York y Illinois no van a recibir dinero entonces ustedes me dirán bueno Robinson pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? muchísimo ¿por qué? porque hay personas que a pesar de que van a recibir el 70% del ingreso que venían ganando como unemployment no es suficiente y de repente no puedan conseguir trabajo entonces esa diferencia o de repente una ayuda para alimentos o de repente una ayuda a nivel estatal si el estado está quebrado no se lo pueden ofrecer ¿ok? entonces es bastante interesante que estén pendientes de esto estados como New York ojo estados como Denoe ojo si estuvieron malversando plata se van a fregar ¿por qué? porque no les van a dar una ayuda no les van a dar un subsidio el el argumento por el cual ellos dicen que no van a darle subsidios a estados que han estado malversando fondos es que dicen ellos ponen el ejemplo de la Florida ellos dicen miren la Florida es un estado que ha sido económicamente responsable ¿por qué voy a dejar de darle yo ayuda al estado de la Florida? cuando has sido responsable y le voy a dar ayuda a estos señores que no han sido responsables es como es lo mismo que tener un niño y vas a premiar al que se porta mal y no vas a premiar al que se porta bien ese es el argumento de ellos yo no soy quien para responsabilizar o decir que es verdad o es mentira yo no soy contador ni soy fiscal económico de ninguno de estos estados yo simplemente les estoy diciendo lo que ellos están diciendo ¿ok? ahora ¿a qué me refería yo? y ya con esto voy a terminar a qué me refería yo con que estamos más pendientes de la zanahoria que cualquier otra cosa mi opinión la propuesta más importante que Trump pudo haber hecho en su carrera política escúchese bien mi opinión y yo no soy experto de esto simplemente soy un estudioso me llama la atención la oferta política la oferta política más grande que pudo haber hecho Trump fue el haber dicho que para esta propuesta se deberían de congelar se deberían de pausar los impuestos de Medicare, Medicaid y Social Security ¿por qué? no se lo dieron y me parece extraño que no se lo hayan dado y es ahí donde hay la mayor fractura dentro del Partido Republicano porque esto es algo que él ha pedido personalmente que casi que ha sido la plataforma para estas elecciones ahorita en noviembre nosotros pagamos todos yo y todos ustedes pagamos 7.65% de Social Security en combinación Social Security Medicare, Medicaid y Unemployment Insurance es lo que pagamos nosotros en una combinación para darles un ejemplo o para darles una perspectiva de cuánto puede ser eso 100 mil dólares una persona que gane 100 mil dólares y se le congelen eso es un impuesto estás hablando de 7.625 dólares so you would have to make ustedes tendrían que hacer para que valiera más la pena el cheque de 1.200 dólares ustedes tuviesen que hacer 16.000 dólares al año o menos entonces no sé si en verdad vale la pena ¿por qué no pasó esa propuesta y por qué la sacaron de la propuesta? Trump le está echando la culpa a los demócratas si es cierto que los demócratas son es uno de los grupos que dicen no olvídate del tango que nosotros no vamos a dar un break porque si tú le das ese si tú le quitas esos taxes al empleado también tú tienes que quitarle empleador y por eso es que los demócratas no quieren recuerden que ellos están en contra de quitarle los impuestos a las empresas pero la mayor la resistencia principal viene del mismo partido republicano entonces esto va a cambiar esto va de verdad que me parece que estas elecciones van a ser súper interesantes por este segundo paquete económico esto va a traer muchísimas cosas a relucir yo en verdad no soy de dedicarle mucho tiempo a estas cosas me parece que hay muchísimos temas más importantes o de repente con el mismo peso que este yo no voy a hacer diario un tema del estímulo económico para seguidores ni para minutos de vista porque no me parece primero no me parece honesto y segundo que yo en verdad yo veo personas que postean todos los días el mismo tema que dicen no sé porque yo ni me meto a revisar a mí que puedes hablar del mismo tema todos los días entonces pero me parece que la parte importante y la cual les repito otra vez hice este video hoy es porque esto sirve como ejemplo de análisis si está bien hay muchas personas que no saben la información se las quiero compartir quiero que la entiendan quiero que sepan que está pasando pero yo creo que esto lo tenemos que agarrar más como un caso de estudio de aprender a analizar porque si vamos a ser latinos con derecho a votar queremos entender cómo funciona la política esto de Mitch McConnell me parece que es lo más grande el mensaje más importante de todo esto más que el cheque más que el unemployment yo sé que hay muchas personas que lo necesitan yo estoy consciente que hay mucha necesidad allá afuera pero quiero que también entendamos la parte analítica de todo esto ese es el propósito del canal en parte no solamente informar sino que también es el propósito del propósito del canal también es que todos aprendamos a analizar me parece que es súper interesante de verdad que sí de verdad que estamos aprendiendo algo nuevo todos los días entonces bueno traté de hacer esto un live tres cuatro veces no pasó no sé si es que es la hora déjenme sus comentarios abajo me encantaría que siguieran al canal nos ayudaría muchísimo hay muchas personas allá afuera que están desesperadas que están pidiendo que por favor se mande un cheque que qué es lo que les cuesta el proceso de mandar un cheque no es tan fácil las consecuencias de imprimir dinero que es lo que está haciendo el gobierno sin un respaldo son graves yo creo que esto va a tener un toll bastante grande para los recipients de social security porque estamos sacando el dinero de algún lado además de solamente imprimirlo tiene que salir de algún lado no hay nada gratis ok como decía Adam Smith el padre de la economía there's no such thing as a free lunch entonces bueno súper interesante por eso fue que hice el video como ustedes pueden ver en mis videos no es algo que yo no es un tema del cual sigo todos los días pero me parece que la parte analítica es súper interesante los voy a dejar voy a montar el video cualquier pregunta cualquier duda háganlo en la parte de los comentarios abajo discúlpenme otra vez las personas que se conectaron a ver live qué les puedo decir hay veces que la tecnología nos ayuda y otras veces que no señoras y señores Robinson García muchísimo gusto nos vemos mañana voy a montar un video de bienes y raíces súper interesante nos vemos